Vuelvemos aquí en el pacto como te había anticipado al principio del programa Mientras escuchamos, ¿qué es lo que estamos escuchando de fondo? Esto es... Así comienza el EP de Dual El tema se llama igual que el disco, algo más que el mar Los tenemos acá a los chicos, en los estudios de Vorterix Los tenemos por un lado Ahora te lo vamos a estar presentando, ¿no? Seria está la cosa Pero no sé por qué, ya lo vamos a hacer relajar Por las dudas es, chicos, el 1 y el 2 Él estaba tocando otro Él estaba... Dame un segundo, porque te voy a contar algo Porque estábamos acá al aire No, 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 no Dame un segundito Dame un segundito Mirá ahí, adelante de tu micrófono Me reía de a Marcelo Claro Eso es por qué lo hice tan largo, señores y señores Damos la bienvenida a los chicos de Vorterix Ahora vamos a estar contando un poco El por qué El por qué yo me estaba riendo Igual preferí que esto saliera así a los ponchazos Pero no es a los ponchazos Es que estábamos al aire Y cuando comenzamos Marcelo, uno de los integrantes Estamos con Marcelo Les cuento que estamos con Marcelo y Mauro Y Marcelo agarró otros auriculares Le dije, no, 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 son esos Y Mauro le decía, son estos Son estos Estaban colgados acá también Los dos juntos No Mirá vos Bueno, bueno, listo Una para vos Mauro Mauro había agarrado otros auriculares Que no sé por qué En el micrófono número 2 Había dos auriculares Pero bueno chicos, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Mauro? Muy buenas tardes, Santís ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Marcelo? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo te vas? Todo bien, todo bien, todo bien Bueno, chicos Presentación De su EP Algo más que el mar Empecemos por Más allá de que es uno de los temas ¿Por qué eligieron este tema Para presentar Como para la carta de presentación? Acá, esto hacemos dual ¿Por qué algo más que el mar? Elegimos esa canción Particularmente Porque creemos que Desde la melodía Es una melodía que llega bastante Que se te queda dando Vuelta en la cabeza Más que nada el estribillo Y porque también Estamos muy contentos Con la lírica De esa canción Que nos gusta mucho Y creo que Esa canción De las cinco Que hicimos La que más nos identifica De ese lado Sí Sí, eso Así de fácil ¿Es tan fácil? No sé si Marcelo Tiene algo más Para aportar al respecto Claro Porque viste Algunos dicen No, estoy tratando De hacer algo distinto Para, para No sé Pero es así Es la que más Identificaron Bueno, suele ser Que los artistas Buscan su carta de presentación Y esta es Exactamente Y esta es ¿Fue una de las Fue la primera opción Que tuvieron para abrir el disco O fue medio debatido Estábamos No, no Creo que Creo no Estábamos pensando En las canciones En los títulos Y Me parece que Cuando hablamos con Mauro De las posibilidades Esta siempre quedaba Primera Y Otra era la que está sonando ahora También Claro, bueno Era esa Y esta en segundo lugar Esta Que estamos Estás hablando De el deseo Exactamente Pero bueno Finalmente Nos decidimos Por algo más que el mar Pensando también En la pampa Y El señor Nervi Con la pampa Es un viejo mar O La pampa Es un viejo Mal También Hay tantas cosas Que hacen mal Este Pensamos que Diríamos Si tuviéramos que hacer Visualmente Algo que representara Un poquito más a esto Algo más que el mar Que ya no es más Ahora es Desierto Y otras cosas ¿No? Así que nos gustó mucho Y dijimos Bueno Paisajísticamente También es lo que más cierra Con la idea De lo que teníamos Del EP ¿No? Chicos Con respecto a ¿Por qué un EP Y no un disco? Si es que Han quedado Temas Afueras Para grabar O es el No Tengo entendido Que tiene más De más material Este disco Consta tan solo De cinco temas Y yo sé que tiene Más de cinco temas Es más Sé que Después vamos a hablar Lo que hay temas Que no quedaron Pero bueno Ahora lo vamos a hacer Vamos a ir por parte ¿Por qué Empezar con un EP Por cuestiones económicas? Por una idea Marce ya Asentó con la cabeza ¿Cómo es Marce? ¿Te acuerdas de un tema? Sí Sí, sí El presupuesto es una Tenemos las canciones Que no entraron En este disco Ya están grabadas Que por eso también No están ahora Y quedó Esos temas Tampoco quedaron Temas afuera Sin grabar De esta nueva etapa De Edwan Si hay más canciones Por grabar también Que tenemos ahí Dando vuelta Y que seguramente Las grabaremos Este año también Para ser una banda nueva Grabaron muy rápido Y mucho Y mucho, sí Ah, y mucho Sí ¿Ustedes pretendían Que iba a haber Menos cosas? ¿Me iban a grabar menos? En realidad sí Pensá que el otro EP Que va a salir En el segundo semestre De este año 2020 Había seis canciones De las cuales Nos decidimos Por cinco también ¿Dejaron material afuera? Sí Ah, pero ustedes Están, van bien Empezaron en el 2020 Sí, bueno No sé si hubo En parámetro ¿Por qué? No siempre La cantidad de lo mejor Por ahí Algún tema De los que grabamos Que no estábamos Contentos con el resultado También porque creemos Que, bueno Eso de grabar rápido Nos jugó una mala pasada Porque hay temas Que faltaron Le faltaron madurez Y hemos cambiado Nosotros en el transcurso También Y sobre todo También de equipamiento De equipamiento, sí Que eso Se nota muchísimo En este resultado De este EP Y quizá Va en detrimento Del que se grabó Antes Aunque a mí De cualquier manera Con la gente Que grabamos Son tan pro Que hicieron un laburo Increíble Con ese EP Que todavía no salió Y que No muestra ¿Veis por estudio? No, no Ahora vamos a hablar Un poquito de los estudios Entonces ¿Por qué, Marce, decías También de equipamiento? ¿Vos baterista? ¿Vos agarraste más cosas? No, yo ya había invertido Pero la realidad Es que como somos dos Tenemos que tirar juntos Para comprar el equipamiento Que haga falta Para lo que viene Y que normalmente Eso se encarga Mauro Pero Es el financiista De la banda No, no, nada No, en realidad Sí, porque es el que lleva Mayor cantidad de cosas Pero Yo también la ayudo A comprar Por ejemplo Compramos una guitarra Que fue una inversión Y que Teníamos la guitarra mía Yo soy batero Y tengo una guitarra Para zafar nada más Y bueno Y esta guitarra ¿Qué es la que usabas Mauro al principio? Claro Yo no soy guitarrista De hecho Entonces, bueno Él toca la acústica La eléctrica jamás Entonces Fue todo un proceso De acomodarse Las ganas De empezar a hacer cosas Al principio Limitadamente Con la guitarra La batería Y un teclado Que él se compró Un arpegiador Un Core Mini Log Hace que ese disco Ese P Que todavía no salió Sea Súper crudo Al lado de este Bueno, eso es lo que Estás contando Guitarra nueva Teclado nuevo Pedales Y pedales Pedales Los judíos autitos Los famosos autitos Que son los judíos Y un equipo decente Valvular Para que la guitarra Suene como tiene que sonar Pero eso Eso es lo que estás contando Lo que están contando Es para lo que va a ser El segundo EP Para el segundo semestre O en este material Ya está en este Ah En este y es lo que sigue Exacto ¿Por qué? ¿Por qué el La inversión De tanto Se ve Porque en la búsqueda Que estábamos teniendo Que estábamos teniendo Creíamos que requerían Una inversión Porque el sonido Que teníamos No nos alcanzaba No nos alcanzaba Para lograr eso Y aparte si querés Realmente sonar Por lo menos Lo más cercano A lo pro Tenés que Tenés que invertir Tenés que equiparte Sí Contábamos con guitarra Guitarra Y batería Y nada más Nada más que eso Y un tecladito Y nada más Guau Bueno Está bueno eso Y empezábamos A hacer cosas nuevas Eso es muy profesional Algunos dicen Che tenemos esto Ya hasta acá llego Y hay que sacarle El mejor jugo Que a veces El técnico de grabación Es el que se tiene que volver Loco Por supuesto ¿Cómo hago para que esto Sin menospreciar Lo poco que tengas Suene muy bien O suena Para que tanto Al productor Y ustedes mismos A plasmarlo En un disco Che quedamos conformes Porque hay gente Que hubo bandas Que graban No se quedaban conformes Y ese material Nunca se mostró Pero ustedes fueron Paso a paso Pero también acelerado Porque compraron Guitarra Teclado Equipo Ahora vamos Marce ¿Qué te falta Con la batería? No, mirá Me faltan Los triggers Que es lo que estamos Ahora desarrollando Para aquellos Que no conocen ¿Qué es un trigger? Bueno, un trigger Es un aparato electrónico Muy sencillo En su ingeniería Que sirve para disparar Lenguaje MIDI O lenguaje de audio Y hace que vos puedas Controlar A través de un controlador Disparar pistas O sonidos De batería De teclados De guitarra De voces De lo que vos quieras Desde la percusión Desde la percusión Exactamente Está bien La historia es equiparse Y eso también No creo que lo puedas conseguir En una casa así Que vas a un lugar Y decir ¿Tenés un trigger? Sí, se venden Pero son bastante onerosos Entonces hay que ir Juntando la plata a poco Nada nacional Sí, también Nos facilitó Nos facilitó Que tengo conocimientos De electrónica Y he hecho Algunos pedales Los triggers también Algunos lo hice yo También Y eso también Abarraza a muchos costos Vas a terminar Haciendo todo Haciendo yo Ah, tenés que laburar El doble Mauro Exactamente Maurito Que va a tirar el córner Va a cabecear Haciendo todo Haciendo todo Y encima está haciendo La Un mensaje para los músicos Que están escuchando No arreglo pedales Claro Buena esa Porque al toque Están los que nos escuchan Por la 96.7 No están viendo Mi equipos Por bordrixantarosa.com Y dicen Che, mirá Sí, sí, sí ¿Escuchaste? Poné el coso Que Mauro De dual Arregla No es que hace Arregla Lo llamamos Lo llamamos Lo llamamos ya al toque Pero ¿Se están acercados? Sí, todo el tiempo ¿Y rechazás la oferta? Sí, sí, sí Sí, sí Lo que te quería decir también Primero un trabajo Que no me gusta hacerlo De reparar Equipos de músicos Y aparte Me dedico a otro rubro Que es la electrónica De televisión Equipos de música Computación Y es un rubro Que no manejo De todo el repuesto Y me retrasa mucho Lo que yo realmente hago Entonces prefiero Bueno, yo tengo Un grabadorcito Que anda más o menos Pero lo quiero mucho Sí, eso sí lo podré hacer Ah, bueno Sí, sí Mirá ¿Lo viste? Sí, sí, sí Hola, hola No, no, no Dejá que tengo Tengo un conocido Gracias Chau Sí, sí Bueno, eso está bueno Autoservicio Mauro Electrónica Radio Imagen ¿Cómo, cómo? Pasalo el chivo Electrónica Radio Imagen Pasteur 246 Muy bien Así te consigues En las redes también ¿Tenés algo? Sí, está como Radio Imagen Mándalo, mandalo ahora Aprovechá No, en Facebook Radio Imagen Electrónica Así que Es una empresa familiar De muchos años Estamos trabajando todos ahí Mirá Ya iremos con Con el pacto De buscar publicidad Bueno Y bueno Lo del trigger Antes Bueno, lo del trigger Tiene que ver con esta cuestión De que nosotros sabemos Que si Tenemos que generar Lo que hacemos aquí Y entregárselo a la gente A partir de un recital Y cobrar una entrada Tenés que ofrecer calidad Para que la gente No tenga problemas En pagar la entrada Que vos le tengas que Vender para eso Aparte Puedes ya después decir Que le gusta o no La propuesta que haces Pero no porque Echen cara Una falta de sonido O un sonido malo Respecto a lo que vos ofrecés Y aparte Porque nosotros mismos Tenemos la vara alta Vos sabés bien Que por ser humanos Apuntás a un 10 Para que te salga un 6 Siempre es así Sí, siempre Entonces bueno Mejor tener Siempre hay piedritas en el camino Mejor tener todo lo que necesitas Y el trabajo ¿No? En el ensayo y todo En el que no solamente Con eso alcanza Una vez tuve una discusión Acá con alguien Que me decía Que las bandas de acá No tenían nada para ofrecer Entonces ¿Por qué iban a cobrar la entrada? Entonces ¿En serio? ¿Te dijeron eso? No voy a decir ¿Quién es eso? ¿Pero qué año fue eso? ¿1800 cuándo? No hace tanto Cuando yo le dije Que por qué no pagaba la entrada Para un recital En una banda Que yo estaba tocando Me dijo eso Me expetó eso Que entonces No se podía promocionar Banda alguna Porque lo que sonaba En vivo Era horrible Y no dejo de pensar Que él tenía razón En un aspecto Pero yo le dije también Pero si vos no pagás la entrada Yo no puedo ofrecer Un mejor sonido Y una mejor iluminación Y mejor todo Para que vos vengas A escuchar una banda Que suene mejor Como estaban hablando recién El simple hecho De equiparse Incluso No con lo que tenían Sino equiparse más Para hacer sonar más pro Para su gusto personal Exacto Aparte de hacer dos Es más difícil ¿No? Es más difícil No Sí Es más difícil Porque mirá Si se fueran Una banda No digo Es más difícil Sonar como queremos Siendo dos Ah claro Necesitamos cosas Se podría decir Que el pulidito Se nota más Si no estuvo tan pulido Como para decirlo La gran Como se llama La película Pinta en cera Pinta en cera Para que quede bien Pero bueno Estoy hablando de Karate Kid Estás grande loco Pero bueno Así que Equipamiento Entraron A ensayar ¿Promedio de ensayo? ¿Cuántos tienen chicos? Entre 3 y 5 veces por semana ¿Cuántos? Sí Por lo general Ensayamos todos los días La semana Y si hay semanas Que no se puede Perdón Pero es Es mucho Convengamos que la semana Tiene 7 días De pedo No se ven El domingo El fin de semana El fin de semana Y cada uno Descansan Descansa de la cara Del otro Sí, sí Pero bueno ¿Por qué esa Más allá de que Me imagino que habrán Buscado ese método Incluso Para lo que estábamos Hablando de recién Del pulido De los temas Pero igual ¿Siguieron con esas Metodologías Desde el comienzo O quedó Como un hábito Después de haber Entrado a grabar? Bueno Toma mate Tranquilo Más pronto Estaba tomando Un rico mal Yo creo que también Aparte de Es algo que disfrutamos Mucho hacer Ensayar Un espacio En el cual Particularmente Yo disfruto mucho Creo que En la búsqueda De la perfección Que estamos La perfección En la palabra media Complicada ¿No? No, ¿por qué? Porque depende De tu perfección Sí, en esa ambición De querer sonar Cada vez mejor Y no considerarnos Ágiles en los instrumentos Ni deportistas En los instrumentos Nos requiere cierta Mecanización Y cierto ensayo Para poder lograr Esas cosas ¿No? Me parece que También va por ese lado Sí Así que Siete días por la semana Buena esa Cinco 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 De lunes a viernes Por lo general Es algo que Algún acontecimiento Que no lo prohíba hacer Ensayamos Todos los días Muy buena Porque viste A veces Bueno, está bien Ahora terminamos acá Y nos vamos A actuar ¿Cuántas horas Le meten por ensayo? Por lo general Son de tres y cuatro ¿No? Sí Ah, no es que Es un set Como uno va a una sala Dame ¿Cuántas son? Dame dos horas No, también Tenemos la ventaja Y quiero agradecer Acá al aire A mis viejos Un aplauso para ellos Que están en el espacio Sí, sí Que nos facilitan En ese espacio Que tenemos Y disponemos Del tiempo Que queramos Qué grande Qué haríamos Sin los padres La rebuscaríamos De otra manera Pero Gracias Están los padres Están los viejos Ahí, viste Entonces Está bueno Bueno, vamos ahí Que estábamos hablando Hace un ratito Con respecto A la grabación De entrar a grabar Hicieron un pre-algo Pre-mezcla Me refiero Así Hicieron una maqueta Un demo de antes O ya fueron Hablaron con el estudio De grabación Y entraron de una Fuimos directos O sea Si bien Igualmente Sebastián Jiménez Que es Con el muchacho Con el que grabamos En pico Que es un amigo Mío Ya sabía Porque le íbamos Mandando los ensayos Con las canciones Entonces Incluso Él dio ciertas Opiniones Sobre algunas cosas Que por ahí Se podían mejorar O no Este Pero básicamente Nos dio la libertad Absoluta O sea Que realmente Recayera sobre nosotros La responsabilidad De armar las canciones Y como nosotros Queríamos armarlas Entonces Bueno Como te decía Era eso Era más crudo Porque era la bata La viola Y el teclado Solamente Así nomás Y se nota la diferencia Pero No en cuanto a la elaboración Siguen siendo elaboradas Las canciones Buscamos Pretendemos que sean elaboradas Dentro de lo que podemos hacer Pero era Todo nuevo Para nosotros En ese momento Esa forma de trabajar Entonces Y al no haber bajo No haber nada Solamente Guitarra Teclados Y batería Y las voces También era Una cosa diferente Nosotros veníamos A tener una banda Normal Diríamos Con bajo Guitarras Y batería Todo en su propia medida ¿Así comenzó Dual? ¿Con bajo? Sí En realidad Dual no Dual ya decidimos Hacerlo sin nada Dual nació Como resultante De otros fracasos De otras bandas Otro experimento No Fracaso no Sí Bandas que Siempre Había bandas Que se desolvían ¿Cómo? Ustedes dos igual Sí Ah Teníamos bandas Que se desolvían Y siempre quedábamos Nosotros dos Y dijimos Bueno ya está Dejemos de renegar con esto Y hagamos música Nosotros dos Como nos salga Como podamos Y arrancamos Arrancamos Sin saber hasta A dónde íbamos a ir Tampoco ¿Cómo es que se bancaban ¿Cómo es que se bancaban Tanto? ¿Es por la fecha El lugar Cómo era O cuéntanos un poquito También Ahora Después volvemos al disco ¿Cómo es la fecha De ustedes dos? La fecha De nacimiento ¿Por la gente Viste que a veces Vos conoces Tu alma gemela Ese es el que vos decís ¿Hay algo que nos une por algo? Bueno Eso me parece que también Parte de la historia De los chicos de Duan De Mauro De Marcelo ¿Por qué? ¿Cómo es? A ver Yo nací el día 31 de octubre Y el señor que está conmigo Carlado es el mismo día también ¿El mismo día? Sí Con una diferencia De años Unos años de diferencia Eso es Con un abismo de años Entre la edad y la mía Y en esta banda Somos todos hinchas de San Lorenzo Así Mirá vos La banda del cuervo Somos los dos Hinchas de San Lorenzo Así que Así Mirá como ¿Cómo se enteraron Que tenían nación En el mismo día? No importa el año Pero No Porque nos conocimos Por medio de otra gente De otros amigos Que tenemos en común Entre charlas Entre charlas Mirá Y o sea De hecho yo lo conocí a él Porque Yo fui a participar De la banda Que él estaba armando Sí Mirá vos Y bueno De todos esos proyectos Quedó Val Bueno Volvamos a la grabación De ¿Cómo es? De algo más que el mar Eh Recién sonó fragmentos De un sueño Ahora vamos con Muéstrame Eh Influencias Varios Vamos a enumerando Desde la primera Creo que la más importante Entre los dos Creo que es Rush Es Rush Sí sabía De Rush Por Marce Porque una vez Nos hemos charlado En la puerta De algún De algún bar Hemos charlado Un rato Y sé que Rush Pero no sabía El tuyo Sí También Y también La clásica coincidencia No solamente De la fecha De nacimiento Sino De música Es lo principal Sí Vaya En lo personal A mí Yo soy Me gusta mucho Cerati Soga Estéreo Flaco Espineta Eh Ahora estamos mucho Con Tía for Fears También Escuchando mucho eso También escuchamos Nos juntamos Y escuchamos música Mucho 80 Sí A full Hacemos música Para viejos Loco No Viejos son los trapos Hay una banda de rock Es un paisano Que hace trap O rap Y con un par De locos atrás Gente que cante Queda poca En el rock Y bueno No sé No sé Que cante A la vieja A la vieja usanza Sí Hay muy poco Y tenés que ir A otros géneros Para conseguirte eso No No lo veo tan así Marcel Yo veo Las nuevas tendencias De la industria Del mainstream Que están llevando Todo a que sean Paisanos hablados Eso es una historia Es lo que te meten En la cabeza Todo el día No Porque hay bandas Hay bandas Pero como Ponele ahí Una banda Que son un gran grupo De pibes Que se parece mucho A Zeppelin Ahora El Van Fleet Esa El Van Fly Suenan De la hostia Para no decir De la puta madre Pero Suenan muy bien Pero sí Es como dice Marce Lo primero que te metieron Hoy en ese día Es el trap Y el rap Que no me disgustan Bástese solamente Con que revises Los premios de MTV Y todas esas cosas Y te das cuenta O los Grammy incluso Sí, bueno Pero a veces Creo que no nos hemos influenciado Tanto En esa época Será que En la otra época También Bueno Ustedes estaban escuchando ahora T.E.F.O.F.E.R.S. En un momento En los 70 Fueron también Mucho rock Y Bueno, sí, más influencias, pero a mí me suenan como casi chorizos de The Zeppelin. Y estamos hablando de una banda que canta en inglés, en castellano, veo que más se lleva mucho más a eso. Cada vez más va al rap y al trap y menos a cantar. Yo escucho bandas nuevas de acá, por ejemplo, Santa Rosa, y sin echarle la culpa a nadie, no estoy hablando mal ni de que esto que el otro, ni de otras bandas que dan vuelta. El trap y el rap están haciendo suya, lo que era en su momento, una movida que te hace laburar más. Porque vos para cantar bien tenés que aprender, no te queda otra. Y el español es un idioma dificilísimo de hacerlo sonar bien. El inglés no, pero el castellano sí. Y solamente a la prueba me remito. Tenés que cantar en español y tenés que modificar la forma de cantar un montón. Tenés que estar afinado, si querés cantar afinado. Mucho más que en inglés, con que zafes más o menos, ya el mismo idioma te da la facilidad para entrar. El castellano no, en cualquier género. Si vos escuchás desde un tanguero hasta un tipo que canta otras cosas, te das cuenta que hay un trabajo. Desde lo vocal, impresionante. Justo con lo que vos estás diciendo, Marce, les costó, ahí está, ahí también algo que vos decís, usted estaba, como estabas diciendo Marcelo, que cuesta. ¿Costó ser esto? Sí. Lo que estamos escuchando. Sí, bastante. Esto también es, Dual, es un cover. Y es lo que estábamos justo diciendo de lo de cambiar, de cantar. Es la canción original, que capaz que no la se dé cuenta cuál es. Es de un cantante inglés. Ya, lamentablemente, no está con nosotros. Estamos hablando de Debbie Bowie. Y el tema también es Contra 70. ¿Van a buscar algo? 80 del loco. Sí, sí. Sí, sí. Estamos hablando de Space Odyssey. ¿Por qué esto? Porque no gusta. Perdón, perdón, pero déjeme escuchar. Sí, escuchá, escuchá. Tranquilo. Pero bueno. De paso, le contamos a la gente que estamos con los chicos de Dual, de Mauro y Marcelo, Marcelo y Mauro. Estamos hablando un poquito de sus influencias. Están presentando, vinieron a presentar, que lo podés escuchar en cualquier plataforma de YouTube o Spotify, algo más que el mar, su nuevo, su primer EP, que subieron a las plataformas. Y este tema no está ahí. ¿Estará en el segundo? Este sí. Este sí. Este sí está en el segundo EP. ¿Por qué decidieron dejarlo afuera, pero sí lo subieron hace tiempo en YouTube esto? A este tema lo subimos porque este tema está finalizado y justo se cumplían 50 años desde que salió este tema y nos pareció un buen acontecimiento para subirlo en conmemoración de los 50 años de Space Odyssey. Hay una explicación, para todos hay una explicación y era esa. Sí. Bueno, aparte de que realmente amamos esa canción, o sea, es muy cara nuestros sentimientos. Realmente es una canción que siempre me hubiera gustado hacer con otras bandas que tuve. Le pregunté a Mauro qué le parecía, a él le pareció también que sí, que es una canción. Pero bueno, yo le dije, pero la tenemos que hacer en español, no en inglés. Y Mauro, ¿cuál fue tu reacción a decir... Oh my God. Claro, la contestación fue en inglés, obvio. No, no, sí. Me dio un poco de miedo y desconfianza hacerla en español porque no sabía cómo iba a salir. Pero creo que lo que hicimos musicalmente va de la mano con la traducción al español. Pero no parece que quedó bien. A nosotros nos gusta por lo menos el resultado. Sí, es obvio que quedó muy bien. Y una cosa que te quiero contar es que estamos en un 99% seguros que es la primera versión en español que se hace y que se graba. Que se hace grabada, o sea, que se hace... Ah, investigaron a ver si había... Muchas noches de insomnio ahí investigando en internet. Nosotros también viendo a ver qué gente lo hacía en español y solamente encontramos dos artistas callejeros de... Un artista callejero, una chica de España que lo hacían con una guitarra en una radio. Le invitaban y hacían su propia versión de esta canción. Y un flaco, un youtuber español también que le hacía su propia versión en su casa. Pero siempre manteniendo la versión original, musical. Exacto. Entonces nosotros dijimos, no nos gusta. No nos gustaba la forma de versionar la letra que hacían. Y bueno, y cantaba. Ah, no es que tampoco tuvieron... Agarraron la letra ya traducida. No, no, no. ¿Se tomaron el tiempo? Yo lo que hice fue... Tengo una amiga que la tiene muy clara en inglés. Le dije, pasámela tal cual como tiene que estar. ¿Quién es la tía? Andrea Lagos se llama. Ah, mira. Gracias, Andrea. Gracias. Por supuesto. Pero después la modificamos de acuerdo a lo que nos parecía mejor dentro, teniendo ambas letras, la que en inglés y la versión en español que nos hizo eso. Siempre manteniendo el significado de lo que decía cada cosa, ¿no? Exacto. Buscándole que fuera lo más cercano a lo que Bowie quiso decir originalmente, ¿no? Muy bien. ¿Costó todo eso, más allá de la traducción de Andrea? Esta canción costó. Sí. ¿Costó casi o más que una canción propia? Y primero, por ejemplo, porque una cosa que es normal en español es acentuar las palabras al revés, por ejemplo. ¿Y cómo decís? Mayor Tom, que todos dicen mayor Tom, como en inglés, mayor. Claro. Por ejemplo. Después tengo un primo que es cordobés que me decía que le sonaba raro que Mauro diga mayor con Y. ¿Y cómo decís? Le digo mayor. No sería, claro. Claro. Es mayor. Sí, nos detuvimos en esas cosas también, en la pronunciación. Si la querían hacer una versión trap o hip hop era latina, así sonaba. Exactamente. Y una de las cosas que nosotros cuidamos mucho es la pronunciación de las palabras. Nosotros no tenemos palabras dichas mal. Yo la decimos de una manera. Aunque la melodía sea así, nosotros utilizamos la sonoridad de la palabra como va, con el acento que tiene que llevar. Ah, ¿y si no? Cuidamos muchísimo eso, en todas las canciones, y no solamente en esa de Bowie. Ah, incluso para sus propias letras. Sí, exactamente. En el vivo puede pasar cualquier cosa después, pero... Sí. Me la olvidé. En la grabación y todo eso, cuidamos todo eso que suene de esa manera. ¿Pero buscaron así, eso lo hicieron mano a mano con Andrea para buscar todo el...? No, a Andrea nos pasó la letra, así como tenía que ser, y después nosotros la modificamos para que quedara como... ¿Cuánto costó el trabajo ese para poder hacerlo, que quedara como a ustedes les gustaba? Y unos tres, cuatro meses fáciles, una sola canción, imagínate. Aparte después de adaptarla con el teclado, porque la canción original, el teclado casi no existe. Sí, estamos también de darle nuestra identidad a esa canción, que se despegue de la canción original, sí. No hay guitarras, nuestra versión es solamente teclado y batería. Muy buena esa, ¿eh? Veo que realmente lo de ustedes es muy... más que antes de comenzar a tocarla, es muy de laboratorio, muy de escritorio, el planearlo, este... y solamente, estamos hablando solamente de este cover de David Bowie. En vivo, es obvio que lo hacen. Sí. ¿Pero tienen otros covers? Hacemos un cover de Spinetta. A veces, depende de la ocasión, hacemos el cover o no. ¿Cuál es? Una sola cosa. Una sola cosa. Sí, una sola cosa, Spinetta. Y el otro día, para el aniversario del músico argentino... Del Flaco. Del Flaco, hicimos... ¿Cómo es la otra canción que hicimos también? Ah, Basta de Pensar y Barro tal vez. Y Barro tal vez. ¿Tenés temitas? Sí, pero solamente por esa vez. Nosotros, en nuestro set, si podemos... si da para hacer un cover, hacemos una sola cosa. Sí, tratamos de no hacer un cover igual, lo menos posible. Solo, bueno, por ahora, entonces, para lo que va a ser el segundo EP, que va a entrar en el segundo semestre, que va a estar... lo vamos a poder ver a la luz en el segundo semestre, solamente va a estar este. Solamente este. Sí, sí, ese cuento. ¿Los otros, los del Flaco, quedarán para un tercero, capaz? No, no, no creo. No creo que nos lleguemos a una grabación de eso. Ah, son duros, ¿eh? Son duros, muchachos. Nosotros tenemos que defender nuestras cosas. No, obviamente. Sí. Si no te la defendemos, ¿quién te la va a defender? Exactamente. Así que, bueno, morimos con las botas puestas es nuestra cuestión. Es decir, bueno, somos esto. Bueno, eso, si no, mala suerte. Ah, exactamente, bueno, eso es un poco más delicado. No, no, no. Pero bueno, eso con respecto a este EP. Y cuando hablamos hace un ratito, para lo que va, ya grabaron, ya lo grabaron, y van a esperar, vamos a tener que esperar, no solamente para poder escucharlo en la casa, en alguna plataforma, en YouTube o algo. ¿No usaron el mismo estudio? No. Bueno, motivo, razón, circunstancia, si se puede saber. ¿Era más barato? No, no, no nos costó más o menos lo mismo, traducido a que esto va todo en dólares, nunca va en plata. Claro, bueno, la otra se habían viajado a Pico. Y esta... Y esta fue en realidad... ¿La para la segunda? Fue diferente porque desde el enfoque ya habíamos hecho una versión de esta canción con Francisco Rodríguez, que no salió a la luz, simplemente la hicimos de entrecasa. Francisco Rodríguez es el ingeniero sonido, diríamos, no ingeniero desde el estudio, sino desde el oficio, ¿no? Este, que nos grabó en su estudio, en su casa, este P. Sí, también veníamos elaborando un tema nuevo, Francisco es primo mío, y siempre había algún ensayo o estaba con tanto conocimiento de las canciones nuevas que estábamos haciendo y siempre aportaba alguna opinión de las cosas que hacíamos y nos pareció buena oportunidad, ya que congeniábamos mucho en nuestra forma de ver la música y nos pareció buena oportunidad para grabar con él estas canciones nuevas. ¿Es el único privilegiado que puede dar alguna opinión? No, no, la verdad que somos muy abiertos a las opiniones, sí, parece que... Sí, sí, opiniones las puede dar cualquiera. Sí, de ahí a que la tomes es otra historieta. No, no, somos muy virtuosos de lo que cada uno diga y de ahí veremos qué es lo que nos puede servir y qué es lo que no, simplemente eso. Sí que sí sabemos hacia dónde queremos ir, eso está clarísimo porque creo que por eso también fue que tan rápido hicimos las cosas que hicimos. Porque el hartazgo de tener bandas con las cuales llegábamos a nada siempre y la falta de compromiso de la otra gente con la que estábamos hizo que nos decidiéramos por esto justamente para tener un control total de esto que estamos haciendo. Entonces, nosotros somos los únicos responsables, los únicos generadores de todo esto, con las consecuencias que eso implica, buenas y malas. Entonces, si lo hacemos, si lo grabamos y lo exponemos al público es para que recibamos críticas y cosas buenas por igual. Las críticas pueden ser malas o buenas también, pero bueno. Sí, es verdad. Estamos dispuestos a escucharlas y a ver qué es lo que pasa con esto, simplemente eso. Bueno, ahora quiero saber con respecto a este tema. Lo que estamos sonando, lo que estás escuchando. Sospillo, ¿no? Ah, no, ya nos lo hablamos fuera del aire y se los dije. Pero bueno, es Elixir que no está en este algo más que el mar y les pregunté si va a quedar para el otro. Exactamente, queda para el próximo EP, sí, que grabamos en la hoguera record en pico. ¿También en pico se fueron? Sí, pertenece al primer EP junto con Space Oddity. Son seis canciones, cinco al final, cinco canciones que salen a mitad de año seguramente. ¿Por qué decidieron grabarlo, pero igual dejarlo afuera? ¿A este EP? A este tema, por lo menos. No, este tema va a estar. No, en el segundo. Claro. Pero en este, en el primero. No, porque son canciones que robamos allá. Ah. Sí o sí, o sea, como el combo ya está hecho, ese era el EP que iba a salir primero. Simplemente como se empezó a retrasar y nosotros ya teníamos canciones nuevas, decidimos primero grabar. Estaban remaniciados, como se dice, telas nuevos. Exacto, entonces dijimos, bueno, grabemos esto primero que lo tenemos ahora caliente acá. Y lo otro ya venía con un proceso largo porque costó mucho encontrar lo que nosotros queríamos honoramente en ese primer EP. Entonces, al estar nosotros aquí y Pecho en Pico, jefe Sebastián en Pico, era complicado. Las comunicaciones nunca son exactamente cuando estás cara a cara, entonces había muchas dirigencias, muchas cosas que nosotros decíamos que por ahí no se interpretaban correctamente. Y cuando escuchábamos el resultado, no, pero te dijimos que tal cosa, tal otra. Y además a veces teníamos que ir para allá y a veces no podíamos ir y entre el viaje había dos meses de diferencia y como que todo se hacía. Entonces, porque aparte ellos también no es solamente que estaban mezclando nuestro disco, sino también que estaban grabando otra gente. Claro, obviamente. Entonces, era bastante complicado hacer coincidir los horarios y las fechas para encontrarnos para hacer todo eso. Encima suena muy distinto porque suena muy rockero a lo que es este EP que estaban presentando. Así va a ser también lo que va a ser el segundo EP. Sí. Más rockero todavía. Más rockero, sí. Más crudo. Más crudo más que rockero. Pero bueno, presentación de este EP que presentaron hace poquito, que subieron a la plataforma. Estábamos planificándolo, estábamos pensándolo, craneándolo, pero todavía no tenemos la fecha. Seguramente en lo pronto. Mayo, abril. Yo creo que antes de mayo seguramente. Yo estaría más cerca de la fecha que dice. Bueno, arreglen con Santi y después me dicen qué fecha voy. Yo voy y canto nada más. Nada más. ¿Qué sucede? Y aprieto algún pedal. ¿Viste? Sácalo por la cara. Claro, ahí está. Lo ves así, tan tranquilito, pero no, mirá. Si la ves es que no me he peleado con este señor. No, perdón. Está hablando de Marcelo, no conmigo, por las dudas. Marcelo está ahogando, tomando agua. Y si no aparece mi perilla, vamos a ver. ¡No! Sí, eso. La gente que habla de perilla. Nada, la otra vez viniste con... Con Tobías. Con Tobías Camiletti para hacerlo el anuncio del show que dieron un día jueves con respecto al homenaje al flaco. Y trajiste ese teclado, ese que estabas hablando de ahora, que es un... Un Korg Minilock. Sí, y nada, se me parió la perilla, pero no acá, en otro lado. Yo te pregunté en ese momento si quedó acá. Claro, fue lo primero que... No, 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 no. ¡Qué garrón! La verdad que eso es un garrón. Pero bueno... Ya lo solucioné, no pasa nada. Le puso un pedacito de pan, mire. Sí, sí. Hasta que se cose... Sí, con el cuchillo siempre lo... No, con el cuchillo. Pero bueno, chicos, gracias por venir. Esperemos que dentro de poco no esperar, ya que está tan en caliente eso y decidieron grabar primero. Presentar esto, grabarlo, presentarlo. Lo que ya habían grabado va a quedar después para el segundo semestre. Espero que no tardaran en presentar este disco. Y nada, avisar, vengan acá a anunciarlo y por lo menos la gente del Pacto vamos a estar presente. Tema para cerrar. Así quieren elegir algún tema. Le recordamos a la gente que es algo más que el mar. Aparte del tema que da nombre a la placa, está El Deseo, fragmentos de un sueño. Muéstrame. Lo que estamos escuchando es SOS con Francisco Rodríguez como invitado. ¿Es el único invitado? Sí. Sí, sí. Toca la guitarra una parte de la canción si es un solo guitarra. Y bueno, de paso agradecer a Francisco por este material que nos grabó. Para vos, Francisco. A partir de ahora, o sea, de este tiempo hasta acá, es el tercer miembro de Dual. El tercer Dual. Bueno, chicos, bueno, nuevamente, gracias por venir. Gracias a vos, Santi. Vamos a seguir escuchando en otras oportunidades algunos temas de este P. ¿Video? Estamos armando guión para hacer el video. Ah, con guión. Claro, ustedes son de escritorio. Primero nos sentamos en el escritorio. Nada de imagen. Cuesta el mismo trabajo hacerlo mal que hacerlo bien. ¿Para qué lo vamos a hacer mal? Total, totalmente. Así que, ¿ideas varias? Sí, estamos ahí hablando con el muchacho que va a filmar con nosotros, que es el que opera la cámara. Y ahí estamos acomodando todo, estamos juntando plata para ir a filmar donde vamos a ir a filmar. Ah. Sí, sí, lo vamos a hacer. Idea y dirección Dual, dice abajo. Sí, sí, por supuesto, claro que sí. Sí, hasta la etapa del disco hicimos. Hasta la etapa del disco lo hizo él, así que imagínate. Ah, eso, perdón, muy boludo de mi parte, lo reconozco. Pero bueno, como estaba en el contrato, yo te lo estoy leyendo acá anteriormente y lo estoy diciendo. Te faltó poner la imagen, boludo. ¿Qué es lo que tenías, pusieron de imagen, es un dibujo tuyo? Son fotos que en mi pasatiempo me gusta sacar fotos y son fotos que he sacado yo y que he hecho un collage y he modificado para lograr la imagen que tenía en la cabeza. Eso en base a los temas que tenemos, sí. Wow. Bueno. Rebuscado, los chicos son de escritorio, primero analizan cada detalle. Y además porque también el presupuesto que manejamos no es muy alto y tenemos que rebuscarlo con lo que tenemos. Así que, aparte de tirar el córner y a cabecear, el Mauro hizo también la tapa del disco. También, todo, todo aujeteo gestionado, 100% por dual. Chicos, gracias por venir.